¿Qué te dejó hoy el encuentro? Lo hablaba con Víctor, se van, me imagino, obviamente tranquilos por el triunfo, los mete arriba, 18 puntos, y un partido, dentro de todo, tranquilo, porque Bois tampoco generó. Sí, creo que gran parte del partido mantuvimos la posición del balón, nosotros que es ya característico del equipo, pero las oportunidades que tuvimos las metimos, tuvimos algunas más como para sumar un poquito más de goles, pero igual un equipo que ya se ve con dos goles en contra como el Bois, tenía que salir, ellos en el segundo tiempo salieron bastante también, metieron jugadores rápidos, comenzaron a tirar un poco de pelotazos, complicaron en algo también, por el viento, con los córners cerrados de rato también, pero creo que el equipo se comportó bien, defensivamente, cuando tuvimos el balón lo hicimos bien, y bueno, nos vamos, como dicen, con los tres puntos y nos metemos en el grupo de arriba. ¿Dónde sientes que está el buen momento del equipo? Porque también se lo preguntaba a Víctor, no pierden, no desde que reinició el torneo, la última derrota fue justamente en la fecha 6, en la altura, ¿por dónde pasa un poco el buen momento de Vallejo? Sí, creo que se está haciendo un buen trabajo en todo aspecto, en la logística, en los entrenamientos también, creo que el grupo no solo de los futbolistas, sino en todo, dirigencia, el comando técnico, todo está haciendo un gran trabajo, un gran esfuerzo de parte de todos los jugadores también, y creo que tenemos un plantel corto, pero muy competitivo, los jugadores están en un muy buen nivel, entonces, cuando los jugadores están en un buen nivel, se ve el trabajo en equipo, creo que pasa por eso, por el nivel que están mostrando los jugadores. ¿Sentiste por ahí que en la segunda mitad podría haber complicados por hoy? Porque noté un poco también de molestia por parte tuya, por parte de Chemo, porque les estaba faltando el balón también. Sí, sí, seguro, ya cuando un equipo va ganando, inconscientemente te vas tirando un poquito atrás porque el otro equipo te mete, ¿no? Lógicamente quieren empatar también ellos, y tienen jugadores importantes, ¿no? No había que descuidarse, pero como te digo, defensivamente nos portamos muy bien, y nada, hay que seguir trabajando, se viene un mes muy duro, con partidos muy seguidos, entonces, se va a necesitar de todos, y a descansar nada más, ¿no? Las últimas, Fernando, y con relación al próximo partido, que es Antalianza, Raciel García, tengo entendido que hoy no estuvo, para que lo tengan en la siguiente fecha, digamos, bien, ¿tuvo algunas complicaciones, si es que nos puedes contar un poco al respecto? Sí, sí, bueno, Raciel, este, sí, está bien, lo que pasa es que también el tema del sintético, ¿no? Ahora se vienen partidos seguidos acá del sintético, entonces, hay que cuidarlo, es una lesión que viene arrastrando hace tiempo ya, ¿no? En el talón, y es, este, es medio complicado, pero, pero nada, o sea, yo creo que el plantel está muy bien, los jugadores que están, que reemplazan están bien, entonces, este, ahí es donde la competencia comienza a surgir, ¿no? En un plantel, cuando todos están bien, y hay buen nivel de parte de cada uno, ¿no? La última, el caso de Manzaneda y de Ramos, ¿podrían volver en la siguiente fecha? Sí, están entrenando ya, este, han estado entrenando aparte, pero ya agarraron un poquito de balón, yo creo que sí, ya, ojalá que puedan estar aptos, ¿no? Porque, como te digo, es un, es un plantel muy corto el que tenemos.